Música Seguimos dejándonos incluir el Evangelio de San Marcos en este año último. Hoy, después de escuchar su segundo anuncio de su muerte y resurrección, Cristo nos muestra la grandeza de la sencillez y la grandeza de la humildad. Cristo nos habla de su muerte y de su resurrección, de su forma de salvar al mundo mediante. La pequeñez, la sencillez y la humildad, mediante el servicio y la juventud. Durante el rezo del Evangelio, recibiendo el denomino 23 de septiembre por el Papa Francisco, en el Parque Santo Pozo de Caudas, en Lituania, donde se encuentra la visita pastoral. El Santo Padre, a partir de la primera lectura de hoy, en el libro de la Saludía, donde hemos escuchado que se habla del justo perseguido, de aquel que la sola presencia molesta a los impíos. El impíos. El impíos, que hemos escuchado en el libro, como el de obtería el pobo, no tiene compasión de la vida ni respeto a la anciana. El impíos. El impíos tiene la prevención de creer que su fuerza es la norma de la humanidad. El Papa dice en el cual el libro, someter a los cuatro páginas, usar la fuerza en cualquiera de sus formas, imponer un poder en el santo, una economía, un impulso dominante, usar la violencia o la represión para obligar a quienes simplemente con su acercamiento de los vecinos trabajadores solitarios, expresan lo que es posible en otro mundo, en otra sociedad. El Papa aseguró que al impío no le alcanza demasiado lo que quiere, dejas de llevar a los otros africos. No quiere que los otros haciéndole un bien y un rey que evidencie su modo de actuar. En el impío, el mal siempre intenta actuar. Por ello, exhortó el Santo Padre a mantenerse en el plan de la declaración de la pánica masiva, de sobresalir por encima de los demás, que pueden marcar en todo el corazón de la pánica masiva. Y nosotros, proclamamos en el salvo responsorial que el Señor tiene mucha ayuda. Y tenemos que pedir al Señor como ayuda, según lo hacíamos en el salvo responsorial, para que el Señor es una proporción de la pánica masiva. No tenemos que sentirnos agoniados, tristes o vencidos porque el Señor es el Santo Padre. Nos ayuda. El Señor es quien nos ayuda. En la segunda lectura, hemos programado, como dice, en el ángel maritano, y confrontaciones en una comunidad proceden de la amación y del ambiente. La sabiduría de Dios, que todos sabemos que es totalmente diferente a la de los hombres. Las sabidurías de Dios siempre conducen a la paz, la imparidad de los hombres, facilmente nos llevan a la confrontación a la guerra. Lo contrario a la sencillez que es el orgullo, es el orgullo. Por el que el hombre busca siempre el dominio de los demás y no hace otra corrección ni error al mundo, quienes están en el lugar a costa de lo que sea. E incluso haciendo, como dice el apóstol, la guerra. Y por eso el mundo es tan cómodo, está por el orgullo y la soberbia del hombre, abriendo de poder y dominio. La impida, el orgullo y la ambición son de tantas, de muchas divisiones y controlaciones, y que llevan a la cárcel de la casa sanatoria. El malvado quiere felicitar en su presencia al discurso, porque en la boca del discurso, ve el malvado, una demostrada de la causación por la sencillez. Y el santo evangelio que hemos proclamado, Jesús se sentó, llamó a los dos de aquí. Jesús, si uno quiere ser el primero, entonces vemos que es posible querer ser el primero. No tanto olvido ser el primero, no es pecado ser el primero. Solo que Jesús revela una vida nueva y diferente para ser el primero. No a costa de los demás, sino a favor de los demás. Y añade, Jesús, será el último de todos y es el primero de todos. Y quiere ser el primero de una nueva forma. Podemos preguntarnos cuáles son los grupos de una forma u otra forma que sobresalimos desde el primero. La primera forma, la voluntad del poder, conduce a una situación en la que uno se impone y los demás se impone. Solo uno sabe el hacedor y todos los demás se apretamos. Uno domina y los demás son dominados. El apóstol Santiago se plantea en la tan curiosa y evidente pregunta, ¿De dónde proceden las guerras? Jesús, en este Evangelio, nos da la respuesta del deseo predomínico de Don Maníbalo. La otra forma es el primero. En el servicio, en el servicio y cambio, todos se bendecen de la canjeza de uno. Jesús, quien es grande en el servicio, es grande en él y hace grandes a los demás. Más que le basta por encima de los demás, eleva a los demás por sí. Alessandro Manzoni concluye su evocación por entrar en las luchas de Napoleón con la pregunta, ¿Cuál fue verdadera gloria y verdadera victoria? ¿Cuál fue verdadera victoria? ¿Cuál fue verdadera victoria? ¿Cuál fue verdadera gloria y verdadera gloria y verdadera gloria y verdadera gloria? frecuentemente con un riesgo para su propia vida. Por eso Jesús, el monstruo, el luchado de la bandera, que se acepta a uno y lo pone en medio de ellos para contarles que para ser los primeros hay que colocarse un gran de la vida, que para ser los primeros hay que contarles que ser servidores, que ser gente de los más vulnerables, los más delitos, los más detrotidos, ya que el niño no gozaba de muchos privilegios del tiempo de Jesús. Era un miembro vulnerable de la sociedad jurídica a los aspectos de derecho junto a la prueba de los pocos y un pacaracía en el soporte internacional y protegido de la sociedad. Jesús entonces, para ser el primero, propone un camino, ser primero, siendo el único, no buscar ser servido, sino un servido. Las jerarquías difíciles que se pueden eliminar de nuestros asociados y de nuestra misma iglesia las tenemos desde el Papa, hasta el último uno de los consagrados, pero a los que están arriba, con obligación de dirigir y mandar, Jesús nos enseña que no debemos hacerlo como orgullo y despotismo, sino como quien presta un servicio en el ejercicio del mando. Dice Jesús, el que es el mayor para ser el servidor de todos, podiéndose al servicio de los demás, sin afán de lo mismo. Así, en cada acopación o comunidad de iglesia, como hemos visto también en la sociedad, siempre hay alguien que está en el mando al establecer el mando. Pero no capaz de predominar ni en el tercer acuerdan al estilo del mundo, sino dedicándose a este tipo de unidad al llanto de Jesús. Para terminar, también fue el Papa Francisco hoy en Guadalajara. También hoy en Papa Francisco se preguntó en Guadalajara, ¿Cuál es el antiguo que propone Jesús cuando aparece esa evolución en nuestro corazón, o en el antiguo de una sociedad, o un país de creerse superior? Y dice el Papa, que el antiguo es caseras entre el único de todos, y el servidor de todos, es para el antiguo de nadie que cree, donde nada llega, y lo manentando a los interventes, y sirviendo, generando encuentros con los cultos, con los descartados. Y damos a la vida pública, que le dice el Papa Francisco hoy, que nos ayude a plantar la cruz de nuestro servicio, de nuestro empleo, y ahí lo que nos necesita, en la colina donde alinean los cultos, donde es preciso la atención, que nos dedican a los espíritus, a las minorías, para que hablemos de efectos ambientales, y de nuestra inculcura, la posibilidad de manipular al otro, de manipular, de seguir descartando, y la amenaza de nuestras comunidades. Y damos al Señor, esta palabra, tan actual, para nuestras vidas, para nuestra sociedad, para nuestro mundo, para nuestro mundo, para el agua, para ayudarnos, nosotros todos. Vuelta a la primera, el momento, ya lo tiene en la literatura, durante la semana, todas las literaturas, son muy actuales, la palabra, de Dios, es actual, y uno dice, esta palabra, nos está hablando, para nosotros hoy, porque la palabra, de Dios, es actual, esta palabra, nos ayuda, en nuestro momento, en nuestro momento, con personal, con familiar, con un cano, que está viviendo.